Ya lo ves, una y otra vez Es suficiente estar pendiente, diga lo que digan toda la gente Dile lo que tiren, pero vamos conmelo I'll get it from my mama all the way from Mexico Soy del sur, centro LA, mexicano de este lado Don't give a fuck what you plan Todos compa, respiran aire Temerle a quien, yo también respiro aire Ellos tienen pistolas, nosotros también Ellos se creen sicarios, como creen Porque carga salvavidas, no te hace matón Porque cantas que eres loco, me vale cabrón Aquí solo lo que manda, son los biches nuevos No los tienes bien puestos, no te metas con los muertos Sigue tu fantasía, mintiéndole a tus fans Los únicos pendejos, que creen that you're the man Si supieran, que nunca has tocado Ni a una cucaracha, menos a un ser humano Ahí sigue con tu circo, pero bien arvertido Una mal mirada aquí ahí quedas extendido Ya lo ves, una y otra vez Es suficiente estar pendiente Diga lo que digan toda la gente Diga lo que digan, pero vamos conmelo I'll get it from my mama all the way from Mexico Orgulloso angelino, me vale madre Rifar es mi destino, bastardo sin padre Se peló, posó a quien una mujer me hizo hombre Mi madre soltera, nunca los dejó con hambre Bien pobres ni pedo, pero ricos de orgullo Mi madrecita nunca le pidió al gobierno Ella se la rifó y poco a poco avanzó Eso me enseñó, todo para ser el chueco Uno puede, si quiere, pero cuesta carnal A chingarle todos los días sin parar El sueño es gratis, pero tu esfuerzo cuesta Dale duro, más que todo es lo que cuenta Los haters, fuck up, las viejas a la chingada El bicho controlado, para no andar con mamadas Enfócate, puro padela papá El único que puede pararte es tu papá Ya lo ves, una y otra vez Es suficiente estar pendiente Diga lo que digan toda la gente Tiren lo que tiren, pero vamos con vuelo I get it from my mama, all the way from Mexico